Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta, Santa Marta tiene tren Pero no tiene tranvía Si no fuera por la sola caramba Santa Marta moriría y caramba Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren Pero no tiene trampía Mera la planca acá, mera la planca acá Ahí me lo apicar Mera la planca acá, mera la planca acá Y me voy a ir a ir Y me voy a picar Y me voy a picar Mátele a la cama abuelita Mátele a la fiesta en la batea Mira que ese bicho es más feo Que la guerra que hubo en Corea Y me voy a picar Y me voy a picar Ahí aprimorando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con sus amigos parrandeando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Tomando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Con minera bailando Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer A la bodeaura, siga la rueda, doña Rosaura Cuidao patrona, con sus enagua, se han enredado en mi corona Y yo no quiero que su marido venga a cobrarme la rajadura de su vestido Que por su culpa se lo rompí Usted no se me eche encima, ni me abrije las caderas Que me suben las monedas, tras de hacer un papelón Saque esa mano a mi vida, y ponga de las costillas Porque si se me eche encima, ya nadie se me eche A la bodeaura, siga la rueda, doña Rosaura Cuidao patrona, con sus enagua, se han enredado en mi corona Y yo no quiero que su marido venga a cobrarme la rajadura de su vestido Que por su culpa se lo rompí Y yo no quiero que su marido venga la rajadura de su vestido Y yo no quiero que su marido venga a cobrarme la rajadura de su vestido De tu cantar, mi alegre corazón Yo beso los ojos de Dios ¿Quién me los quiere comprar? Yo los tengo por hechiceros ¿Por qué me han pagado mal? Más te quisieras, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisieras, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Yo tengo un burroso carro Que no le gusta trabajar Y si lo ponen a cargar Se tira al suelo a descansar Yo tengo un burroso carro Que no le gusta trabajar Y si lo ponen a cargar Se tira al suelo a descansar Erase un pollito enamorado Que marcaba el paso en una espina Con su nuevo traje entomigado Echaba al el ojo a una gallina Y su helado y trato que está afuera Una cojentuela sin piedades Que del pobre pollo se riera Hasta que se supo la verdad ¿Cuál verdad? Esta Pobre pollo enamorado Por a su pena Desesperado por la gallina De francolina Que puso un huevo En la cocina Se está poniendo de moda En toda la capital Se está poniendo de moda En toda la capital El vaivete Sucu, sucu, sucu Te voy a dar ¿Por qué? El vaivete Sucu, sucu, sucu Sucu, sucu Te voy a dar Como un rayito De luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado Mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mis noches Sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Aunque la gente vive Critificándome Pasó la vida Sin pensar en nada Aunque la gente vive Critificándome Pasó la vida Sin pensar en nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tengo un hermoso Y lindo capital Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tengo mi vida Bien asegura ¿Dónde está mi gato? Miau, miau, miau Me robó el zapato Y el bastón Si yo lo agarro Por casualidad Lo mato Porque me ha dejado Sin bailar El charlestón Ahí viene La negra Selena Soy nací Soy yo Nací la ma cumbia embera Ay, toquen la cumbia ya Prendanle las velas Yo sí lo sé Que esta noche se amanece Bailando la negra Prendanle la vela ya, cojan su pareja Prendanle la vela ya, cojan su pareja Que esta noche se amanece, bailando la negra Que esta noche se amanece, bailando la negra Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no se de pena Carola Porque venga el paraíso Carola, no sabe nada, no sabe nada La mujer cuando es bonita, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Ay, la señora Juana Rieta Hombre, enseñando chirimitas Ay, porque me lleva la nieta Tino, hombre, todavía es tu niñita Ay, la señora Juana Rieta Hombre, enseñando chirimitas Ay, porque la nieta querida Hombre, le ha dejado la boca abierta No se vaya a preocupar Que yo se la cuidaré Le voy a...